Pues, agradecerles de veras la oportunidad de encabezar esta comisión, que es muy importante, es fundamental, yo diría, para el desarrollo de cualquier país, de cualquier estado, de cualquier municipio. Los mismos municipios tienen su norte, su sur, su centro. En el caso de Guanajuato, por ejemplo, la zona más compleja, más difícil era el norte, era la más pobre, contrario a lo que sucede en el país. Entonces, habría que tener programas regionales que ayudaran a desarrollar esa zona de manera muy puntual, para empezar, logística, como pasó ahora con el sur, carreteras, accesibilidad, realmente para que puedan llegar más empleos, más empresas y pueda detonarse también la educación, etc. Yo sí creo que no se puede concebir ahora el desarrollo local nada más, tiene que ser regional. En el caso concreto, yo fui secretario de Desarrollo Social hace… ¿qué será? Híjole, ya hace unos 15 años, ya un ratito. Y se mandó a hacer un estudio que se llama El Diamante México, porque la competencia para el clúster automotriz estaba muy ruda. Decíamos, creo que nos estamos peleando gratis, mejor hay que integrarnos. Si le va bien a San Luis, le va a ir bien a Guanajuato, si le va bien a Jalisco, le va bien a Guanajuato, si le va bien a Michoacán, le va bien a Guanajuato, a Querétaro, a la Ciudad de México, le está en México. Y estos estados en sí, descubrimos el famoso diamante de México, representaba el 51% literalmente de la población de este país. Entonces, veíamos las cosas positivas que podía dar el integrarse como región. El 50% del PIB estaba en estos estados, está. Entonces, decíamos, ¿por qué no nos integramos en lugar de estar rivalizando entre nosotros mismos? ¿Y esto qué hizo? Que las mismas empresas, tanto internacionales como las nacionales, las locales, pues ahora sí se asentaron donde debería de ser. Y poníamos a disposición el talento del recurso humano, la capacitación, la logística, donde sea. Pero el tema es desarrollarnos como región. Y esto nos ayudó a entender diferente. Ya, ya no era pleito, al contrario. Hoy nos alegrábamos, le comentaba el senador Murat, en el caso de BMW, decidimos que no se instalara en Guanajuato, pero había razones, sobre todo económicas, y se fue a San Luis y dijimos, nos dio gusto, lo aplaudimos, porque al final de cuentas quedó en la región. Como igual, el más contento de que se haya ido Toyota a Guanajuato, por ejemplo, fue Querétaro, porque las instalaciones quedaron literalmente a 20 kilómetros de Querétaro. Pero al final tienes que concebir el desarrollo regional. O sea, aquí el impacto es regional. Entonces, en ese sentido, yo les diría, pues vamos a trabajar, muy padre, tenemos que ver obviamente con la planeación democrática, desarrollo social, no nada más a lo macro, pero creo que hay que ver también el desarrollo social, de manera regional, esto es bien importante. Y por otro lado, pues estar atento a los resultados, del proceso de consulta para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Así que ya delineó la presidenta Claudia Sheinbaum, ya muchos de los proyectos que trae encaminados, y obviamente estaremos coayuvando en la tarea que nos toque hacer con el gobierno federal, con toda la mejor disposición. Desarrollo es oportunidad, y desarrollo regional se multiplica más todavía. Entonces, ya se han anunciado muchos compromisos, ustedes ya los han comentado, y yo creo que son temas que estaremos desahogando y desarrollando en el inter de estas sesiones, como son las obras de infraestructura regional, los trenes, yo creo que esto va a ser histórico, el tema de los trenes, las carreteras, el tema de salud, el tema logístico es bien importante, el tema de recursos humanos, de verdad eso es fundamental, el capital humano que también tenemos que compartir. Y bueno, yo nada más decirles, en esta vocación de desarrollo regional, pues no competimos, nos complementamos, yo creo que esa es la palabra, nos complementamos, y bueno, por eso son las regiones, los clústeres los que basan y tienen mayor crecimiento. Entonces, yo les agradezco mucho, de veras, la oportunidad de dar hoy el inicio de esta comisión, ya se estarán integrando los senadores y senadoras que vengan, para darle mucho mayor agilidad, trabajo y compromiso en la propuesta de trabajo que debemos de construir juntos. Yo soy un convencido, que México es uno solo, con diferentes vocaciones, con diferentes regiones, pero una sola alma, y ahí tenemos que cambiar todos. El desarrollo nos compete a todos, no es exclusivo de unos cuantos, yo sí creo que el desarrollo regional ayuda a entender más esta dinámica de crecimiento. Pues enhorabuena, felicidades, de veras, por la oportunidad de trabajar juntos, y bienvenidas todas las ideas, todos los proyectos, de veras, a construir un plan de trabajo muy interesante, muy importante, que nos permita el día de mañana sentirnos contentos y satisfechos de haber aportado algo a nuestra patria.